Binacional, pues. Bueno, primero que hay que recordar lo siguiente, que la parte humanitaria permanece siempre del lado venezolano. Nosotros hemos querido formalizar, como establecen las leyes consulares y todo lo que tiene que ver con tratados limítrofes, son los pasos. Es un paso académico en la parte escolar, un paso de salud en la parte médica, un paso de transporte internacional de carga y también un paso laboral. Yo creo que esas son las palabras exactas, porque si hablamos de corredores, ya la palabra corredores cuando están en un país, están en conflicto de guerra, donde hay una acción bélica, en este caso no ha ocurrido eso y no va a ocurrir. Y apostamos siempre gracias a la buena atención de la Consul General de Colombia en Venezuela, a los asesores de la Cancelería Colombiana en Venezuela, y también, bueno, al trabajo que hemos hecho aquí, más que todo con mujeres, que son las que manejan el tema médico, asistencial, de atención y protección a la familia, de protección y atención a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Vamos a trabajar nuestra convicción, como establece la ley orgánica de estado de excepción, es proteger y garantizar la vida, proteger y garantizar la unificación de las familias, cumplir con el debido proceso, y algo importante, además, que vamos a fortalecerlo, es siempre, siempre mantener la seguridad en la parte educativa, de salud, de atención permanente, y manejar esta situación con altos niveles de humanidad, altos niveles de valor humano, y socializar en cada elemento. Hemos recibido cualquier queja que ha hecho Colombia, nosotros estamos aquí para servirle. Nuestra última intención es separar a una familia, eso no ha ocurrido, y también hay otros temas que serían, por ejemplo, el tema de llevar enseres o bienes de colombianos, de gestar en Venezuela para Colombia. Bueno, hay un procedimiento que se maneja por la aduana venezolana, por el CENIAT, se maneja por la DIAN colombiana, ahí no hay ningún elemento o protocolo que cumplir, sino lo que está establecido en las leyes de la República. Yo creo que muchas veces le hemos dado una connotación periodística exagerada, y al final, bueno, la atención periodística no ha atendido a las personas, no le lleva un vaso de agua, no le lleva una atención a una familia, y aquí tenemos, y estamos abiertos siempre con los brazos para atender a todo el mundo. Mañana deben llegar una aproximada de unos 4.500 niñas y niños que hacen estudios de preescolar y escolar en nuestras escuelas. Estamos preparados con la zona educativa, con la gobernación, con las autoridades colombianas para evitar un trato, un malestar a los niños. Hemos hecho hincapié de que los niños no se deben bajar en la mitad del puente, deben llegar a un lugar, un sitio de seguro en ambos lados de la frontera y evitar el trauma, evitar el bullying, evitar cualquier elemento que quede en la memoria de los niños y niñas que hacen estudios, bien sea en Venezuela, bien sea en Colombia. Al final son colombianos y venezolanos hermanados por una sola bandera, hermanados siempre por un solo padre. Entonces aquí no debe haber ningún tipo de distinción y que no hagamos de esta situación un tema de rigurosa complicación de resolución de problemas o conflicto de la frontera.